Estamos por, para antes del fin del mes de julio, se va a estar dispersando lo que corresponde el último trimestre. Así es, vaya, se va a estar haciendo la dispersión antes del final de los días del mes de julio. Se estará dando la última dispersión de las becas 2022-2023. Cierra el programa de becas UNE, ciclo escolar 2022-2023. Es un procedimiento que se hace, que hace el gobierno con las instituciones bancarias, donde se hacen dispersiones para mantener activas las cuentas bancarias. Ese es un procedimiento de convenio con la institución bancaria, si es correcto.